resulta que hoy se estrena la casa de los famosos no en telemundo el big brother latino ya sabemos los participantes son 16 participantes ya tenemos a todos el último en que llegó fue uno de hexatlón que prácticamente está brincando de hexatlón a la casa de los famosos o sea está brincando de un reality a otro rápido lo mismo de jorge aravena no de esa masterchef a la casa de los famosos en este caso él fue el último ahí están los 16 no sé qué va a pasar con cristian estrada esa esa cuestión la veremos hoy en la noche si cristian entra o no a la casa a pesar de no haber respetado el protocolo de covid pero qué creen bueno ahí va hay una sorpresa para hoy en la noche pero esa sorpresa yo ya la sé o sea a los televidentes que hoy prendan la casa de los famosos les van a decir héctor sandardi hay algo más siempre hay algo más pero yo ya lo sé y como mi pecho no es poder es momento de decirles hay una integrante más música de suspenso hay una integrante más a la casa de los famosos y que creen que si es que es muy mediática muy polémica y yo soy el nombre Niurca dice Melvin Antonio No, no, caliente, caliente No, ni caliente, caliente No des más pistas Paulina Rubio dice Corazoncita No, tampoco, tampoco Hay una integrante más Van a ser diecisiete Una mascota dice Soledad No es Niurca Salía, no hombre, menos Van a ser diecisiete Diecisiete integrantes Se agrega hoy en la noche De sorpresa Una más ¿Quieres nombres? Alejandra Guzmán dice Leticia Frida Sofía dice Icaro Silvia Navarro dice Antonio Vázquez No Pati Navidad dice José Luis No, pero ahí estás caliente Porque ahí les va Lucía Méndez dice Liliana Marcos Ahí les va la foto La foto se los va a decir Quién es la integrante sorpresa De hoy en la noche de la casa de los famosos Que les estamos destapando aquí Lo decimos No, te creas Ahí está Uno, dos Alicia Machado Alicia Machado Oye, pero Alicia Machado Está en Masterchef Ah, sí Van a renegar ahorita Y van a decir ¡Spoiler! ¡Spoiler! Pues, ¿qué quieres? Pues, ve dile a ella Que por ejemplo Otro reality Resulta que también Como Jorge Aravena Bringa como Chapulina De Masterchef Celebrity México A la casa de los famosos Duró más que Jorge Aravena, ¿no? Sí, duró más Pero no mucho Que serán unas dos, tres semanas Una Acuérdate que Desde el momento en que la pusieron a conducir Venga la alegría Ese ya era un spoiler Claro Ya no estaba grabando Exacto Ni William Valdés Ajá También Pero Alicia Machado Es la última En llegar hoy A la casa de los famosos A todos los que nos ven en Estados Unidos Que de hecho Miren nada más Esta información No la tienen Canales de YouTube de Estados Unidos Ajá No la tienen portales de Estados Unidos La tenemos nosotros Esta es nuestra exclusiva Por favor A todos los que nos retomen Por favor Por favor Denos el crédito De verdad No somos unos huevones Como dicen Aquí si trabajamos Por la nota Y esta es la de 8 Nos estamos adelantando Al programa estelar De Estados Unidos En lo latino Hoy en la noche Hoy es el estreno Esto no lo han escuchado En ningún lado Alicia Machado Es la última Van a ser 17 Y no 16 Bueno Pero volviendo a Masterchef ¿Qué pasó? La sacaron No les gustó Como hacían las enchiladas Ahí es un pastel horrible Un postre horrible O se salió Porque iba a entrar A la casa de los famosos O la sacaron Y entonces la casa de los famosos Dijo Ah Alicia Machado Porque aquí pagan en dólares Vámonos Aquí pagan en dólares Aunque se esté grabando en México Pagan en dólares Entonces ya entrados en materia Las más mediáticas Y las más famosas De la casa de los famosos Van a ser Alicia Machado Por supuesto Gabriela Spanik Dos venezolanas Dos vices Dos que tienen mucho en común Dos actrices De que van a hablar De que se va a tratar Le van a hacer Van a hacer este complot Contra los demás Andrea y Galilea Exactamente No sé ¿Qué va a pasar? Ay mira aquí Tere Díaz Ay Tere como eres mentirosa Dice vivo en Estados Unidos Y ya se sabía eso Tere es una Es una mentirosa charlatana Eso no es cierto Eso no es cierto Porque ni los compañeros Lo saben ¿Cómo te lo explico? De veras A mí no me vengas A querer tumbar el evento Mira Este Pues le fue mejor ¿No? En Masterchef Era una más La verdad Sí Pues está Pati Navidad Está Laura Zapata Hay muchas extrañas En la más En la casa de los famosos Va a ser la famosa Junto con Gabi Spanik Con Gabi Spanik Son las dos más famosas Porque todos están reclamando Y los famosos Para cuando Ahí están Pues ahí está una más Se anotaron un home run Esa ni es famosa Dicen por aquí Como que no Ay no manches Hombre Hasta 1996 A mí no me vengan Hasta Hillary Clinton La sacó a relucir En un debate Como que me va a dar A mí ya me va a dar A lo que tú No puedes decir Que esta mujer No es famosa Pero no puede decir Que me cae Vieron o no me cae Vieron Que no es famosa Mis universo O sea Mi concurso A nivel mundial Exacto Mis universo Ha hecho telenovelas Ha hecho realities Por todos lados Ha hecho comida En MasterChef Oye Volverá a hacer lo mismo Que hizo allá en la granja Allá en España No creo No sé Pues con quien sería Más bien Sale a la vena Y luego Alicia Machado Dice It's a Peña Pues ahí están los pronósticos Dice Berenicia Dame al éxito ¿Dónde lo podemos ver en México? Yo solo tengo Telemundo Internacional Pues malas noticias No malas noticias Y aparte Al otro día me preguntaba alguien Pero yo no promuevo Links piratas No pues no Yo nunca les voy a dar Un link pirata Entonces Pues yo luego les voy a decir No se va a ver De manera oficial No se ve Pero para eso Nos tienen a nosotros también Porque vamos a venir a contar Vamos a hacer sus ojos Ahí en la casa de los hermosos Se sacaron un 10 Con Alicia Machado Dice Marilu Guevara Y no puedo estar más de acuerdo Yo amo Alicia Machado Que haga la comida Que quiere que se le quemen Los huevos Me vale Oye pero es la reina De los realities Estaba en Masterchef Colombia Luego se metió A Masterchef México Y ahora pasa A la casa de los famosos Ella lo de hoy Es el reality Así es No que las telenovelas Nada por eso Yo quería el aboso Para justificar Porque anda perdida Dice Zahira No puede entrar a Estados Unidos Ya mira No no puede Y por lo visto Ni en México Que por ahí dicen Que anda escondida en México No en algunos Eso dicen Que es la casa De la de los infieles ¿Cómo se llama? Lizbeth Lizbeth Rodríguez Rodríguez De Badabun Bueno ex Badabun Si Ahí está Bueno pues ya está Ustedes informados Esta es la exclusiva Es la exclusiva Es la nota de 8 Si si Tu ser de ahí De que De no luz Que decías Que tu luchas Por las de 8 Pues nosotros también Mira Y bien a gusto Y nos vemos mañana Hasta mañana Cuídense mucho Bye 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 Bye